Abel vivió al mismo tiempo una de sus mejores y peores noches, al tener una equivocación en la ceremonia de los Grammy, pero también al coronarse como máxima ganadora de la noche con 5 premios por su álbum 25. La británica inició la presentación con su tema Halo, que fue el preámbulo de una noche llena de emociones, felicidad, enojo y en la que consiguió los premios de la grabación, canción, actuación pop, álbum pop y álbum del año. Al comienzo de la ceremonia, el presentador James Corden salió rodando por la escalinata y a su paso cometió un sinfín de atropellos con los que arrancó las carcajadas. Finalmente se levantó enojado y sentenció, estos son los Grammy, esto no puede pasar en una ceremonia como esta. Lo que Corden no sabía era que esa pequeña broma sería el preámbulo de un par de errores mayores. Adel fue la primera que hizo lo nunca visto en la ceremonia de Grammy parar su presentación cuando tenía menos de dos minutos de haber comenzado. Al rendir tributo a George Michael con Fast Love, tuvo una falla, detuvo la música y reinició su número. Sé que es televisión en vivo, lo siento, y lo siento por tener que empezar de nuevo, no puedo hacerlo como lo hice el año pasado, dijo recordando que la edición anterior tuvo dificultades técnicas.